Hoy tenemos partidazo entre Colombia y Chile, los cuartos de final de la Copa América Esta vez no lo voy a hacer en directo, ¿vale? Quiero probar y hacer un vídeo reacción poniendo imágenes en pequeñito, ¿vale? Voy a poder poner imágenes, o sí, en pequeñito y seguramente con el modo espejo Para así evitar el copyright, a ver si también os gusta esta manera de hacer este tipo de vídeos En vez de directos, cambiamos un poco Vamos a probar también con estos vídeos reacción No he podido hacer el de hoy de Venezuela y Argentina, ¿vale? Porque he venido a casa muy tarde, ya era la segunda parte Y ya pues digo, pues ya no voy a hacer nada, vaya Ya para reaccionar a los últimos 40 minutos, pues ya no tenía mucha gracia este vídeo, la verdad Es que de verdad, menuda semifinal tenemos por delante Tenemos a Brasil contra Argentina Es que es mi partido favorito de este tipo de copas, de verdad Decidme en los comentarios si preferís que haga un directo o que haga un vídeo reacción como el que estoy haciendo ahora También mandar un saludo a todos mis seguidores de Venezuela Que hoy han tenido sus grandes ocasiones para conseguir empatar el partido contra Argentina Al final no ha podido ser, pero bueno La selección de Venezuela cuenta con grandes jugadores Por ejemplo, como Josep Martínez, que muchos lo conoceréis también por el FIFA Y nada, vamos al partido de hoy Vamos a ver el partido entre Colombia y Chile Ya sabéis que yo quiero una final entre Chile y Argentina Así que yo voy a ir con Chile Pero ya sabéis que a mí, antes de todo, me gusta el fútbol Y si Colombia hace un buen partido y si merece ganar, pues yo lo diré en el vídeo No tengo ningún problema, ¿vale? Que en el último directo, los uruguayos me dijiste ir de todo Cuando yo a Uruguay siempre los he apoyado en los directos, ¿vale? Siempre he dicho que es una de mis selecciones favoritas para ganar esta Copa América Prefiero que la gane Argentina o Chile, evidentemente, no os voy a engañar Pero me parece una de las grandes favoritas Al igual que Colombia, porque, a ver Cuadrado Vale, o sea, quiero decir, está en mi cuadrado en Colombia Le tengo mucho aprecio ahí a cuadrado Entonces, pues, me va a dar también cosilla ahí por cuadrado Además que Colombia tiene un equipazo Además Zapata se la está sacando también muchísimo Ya también he dicho muchas veces en directos que es otra de mis favoritas Colombia tiene una gran selección Y veo que es un partido, un partidazo Muy complicado para ambos equipos Y veremos a ver qué pasa Tengo muchas ganas de verlo, así que venga, vamos allá Bueno, ojo chicos, porque han dicho que se retrasa el partido Empezamos bien Venga, chicos, que empieza el partido Empieza el partido Madre mía, que ahora es genial a ver este partido Es que es un puto partidazo, por favor, vamos Madre mía, cómo se están dando Llevan tres minutos No No, 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 no Ay, la hostia Madre mía, con colo Bueno, bueno, espérate que no ha acabado, eh Vale, sí, uff He falcao Bueno, la que le ha hecho falcao, madre mía Entrado, faltas, 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 faltas Madre mía, cómo se ha ido ahí falcao, chaval Joder, es que mira, eh Uno, dos Madre mía, cómo presiona la selección chilena La madre que lo ha parido, tío Vamos No te creo, chaval Vaya paradón Vaya puto paradón ¿Qué dices? ¿Vamos? Oye He hecho la vuelta al mundo Madre mía, espina, tío ¿Era fuera de juego? Uy, había Parece que era fuera de juego Pero madre mía Aquí parado un chapay La mano ha sacado, chaval La segunda No hubiera sido gol Yo creo Hubiera dado Quizás en el palo Parecía que la jugada estaba Fuera de juego también No sé qué me diréis en los comentarios Pero igual 20 equiparan un chaval Y si es que era puto gol Menuda mano de espina Joder Qué bien Gol, gol, gol ¿Gol ha sido gol? Ha sido gol Ha sido gol Ha sido gol Jugada súper extraña Me he quedado pillado Porque ha sido la jugada La jugada, perdón Es súper extraña, tío ¿Qué coño? A ver la repetición Hostia A ver, a ver, a ver Por cierto Maripan se la está sacando ¿Vale? Opinión Se la está sacando Muy fuerte Maripan Madre mía A ver Gran jugada de Alexis Sánchez Y a ver el Es que sea claro No, no, no Gol legal O sea, clarísimo El gol legal O sea, ha entrado Pero vamos Pero un metro Increíble Es que claro La jugada Ay, tío Qué putada La defensa de Colombia Es que Davison Sánchez Tío Y Ospira No se han entendido bien Y Davison Sánchez La ha golpeado en el pie Bueno, lo estaréis viendo En pequeñito Ojo, cuidado Porque hay bar, eh Hay bar Hay bar, señores Hay bar Hay bar, por favor A ver qué dicen A ver qué dicen Si acaso fuera de juego No es lo que pueden decir Que están revisando Pero A mí me ha parecido Que es gol No sé ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? No me jodas Ha sido fuera de juego Ha anulado el gol A Chile ¿Qué dices? A ver, a ver La repetición Estoy viendo la repetición De nuevo, ¿vale? Quizás esté un poco Más adelantado Alexis O sea, dicen que estaba En fuera de juego Vaya Alexis Sánchez No sé vosotros Qué me diréis En los comentarios Puf Puf Cómo se pone en el partido Porque, joder Estaba gritando Gol de Chile Y 0 a 0 Revisión del VAR Y le anulan El gol A Aránguiz O sea Y de verdad Chicos, por favor O sea, quiero que me aclaréis Una cosa Y es que me estoy dando cuenta Que estoy viendo ahora el partido Y están pitándole a Chile Pero muchísimo De verdad Me estoy quedando muy sorprendido El odio que tiene Que genera Chile No lo entiendo De verdad O sea, en los comentarios Decidme, por favor El por qué tanto odio A la selección chilena No lo entiendo Porque me lo he visto también En otros vídeos que he hecho Que vosotros mismos Me habéis dicho que Chile en otros En otros países Y demás Es muy odiado Y es que no me cabe No entiendo El por qué están odiadas Estas elecciones Que no lo entiendo, tío Joder, la que ha robado Cuadrado Madre mía Bueno, bueno Encima de tacón Compañero Venga Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Que se lía Que se lía Que se lía Sabía venir Sabía venir Que se iban a pegar Tío, madre mía Bueno, una cosa También tengo que decir O sea, digo de Chile Pero Colombia También se está llevando Una pitada a veces O sea, hay ciertas jugadas Que le están pitando A Colombia De una manera también espectacular No entiendo nada Aquí juegan un poquito atrás Si les pidan, eh Pero muy fuerte Me está sorprendiendo eso Bastante, la verdad Vamos, Alexis Vidal ¡Golazo! Madre mía Pensaba que había sido gol Qué buena Vidal, tío Hostia, qué buena Madre mía James Chaval, cómo le pega Ay, cuadrado Ay, se ha escurrido Bueno Bueno Vaya jugada de Colombia, tío Puto cuadrado, chaval Alexis Mano Gol Gol de Vidal Gol Vamos Pero Es que espérate Porque Es que le ha dado Gol la mano, ¿verdad? Me estoy flipando, tío Pero vaya golazo de Vidal Chaval, qué zurdazo metido Tío Dios, chaval Vaya gol Quiero ver la repetición Porque, o sea Al tirar No sé Parece que le había dado En la mano, eh ¿Ves? Ojo, ojo Se lo están diciendo Espérate Otro gol anulado Espérate Por eso no lo he celebrado Tan esto Porque A ver, a ver la repetición El centro La pilla Alexis Control de pecho Genial Y al rematar Uf Es que no sé No sé, chicos Qué pensarís vosotros Pero es que Al tirar a Alexis Parece que Que golpea En el brazo No sé Otro gol anulado A Chile En serio, tío ¿Var? ¿Var? Va a ver el bar Ay, que va a ver Ay, la hostia Si le ha dado en el brazo Seguramente lo anulen, eh O sea Tal y como Lo están haciendo En esta Copa América Hostia, tío En serio Qué putada, tío Es que Es mano, tío Es que es mano Es que es mano, chicos Es que es mano, tío Es que es mano Se ve claramente que es mano Ay, Vargas La vaselina Ay, por favor Si lo sale Colombia, tío No han cajado Un maldito gol, eh Es que Madre mía Increíble Me parece Dos alaya Vargas Vargas ahí No es penalti No es penalti Pero Ahora Ahora sí Vamos a ver penaltis, chicos Se vienen penaltis Colombia, Chile A penaltis Vale, chicos Tanda de penaltis Empieza Colombia Empieza Jamesito Estoy muy nervioso De verdad Mucha suerte Ambos Ambos equipos Ambas selecciones A Colombia y a Chile Vamos a ver qué pasa, chicos Viene James Vamos allá Venga, Arias Por favor Vale, va James Qué bien tirado Bueno, bueno Vamos, Arias Cerquita, tío Oye, oye, oye Chilenos Enseñadme a tirar Los penaltis Madre mía Con qué potencia Ojo, chicos Que quién va a tirar El penalti El gran cuadrado Mi jugador favorito Sin duda De Colombia A ver A ver qué hace No voy a decir nada Pero Vamos Joder De verdad Acojonante Joder Este Esta vez Se la ha sacado Lo ha tirado Genial Vamos Oye 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 Ya en serio Pero esta gente Cómo coño Tira los penaltis Pero estáis viendo Con qué calidad Estoy flipando Ahora mismo Fuera Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Por cómo se ha posicionado Digo Va fuera Por cómo se ha posicionado Tío No 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 Lo he visto Fuera Lo he visto Fuera No me preguntéis Por qué Pero la manera De tirar Perdón Y demás Digo Va fuera Va fuera Vamos Alexis Vamos Vamos Sí señor Sí señor Puto Alexis Tío Si es que Putos chileros Tío Con los penaltis Acojonante Tío Pero oye Los chileros Tío Cómo coño Tiráis así Los penaltis De verdad Es acojonante No he visto La selección Así tiran Los penaltis En mi vida Es flipante Esto Tío Ojo De verdad Que se puede cumplir No sabéis Cómo Se cumpla Por favor Mi final soñada Que es Argentina Y Chile De verdad Enhorabuena De verdad A todos mis seguidores Chilenos Para mis seguidores Colombianos Ya sabéis Esto es la lotería De los penaltis Podría haber ganado Cualquier selección Ha sido un partido Que sinceramente He disfrutado Un montón Sin duda Para mí Es el partido En el que más he disfrutado De esta Copa América Por ahora Esto puede haber sido Perfectamente una final Ha sido un buen partido A mí me ha gustado mucho Me lo he pasado bastante bien Que es lo importante Y nada chicos Ya sabéis Que yo pues Me encanta Colombia También por cuadrado Tenéis una gran selección Una pena Que os despidáis Quizás tan pronto En esta Copa América En cuartos de final Pero bueno Veremos en la siguiente A ver qué pasa Y bueno A mis chilenos Compañeros O sea Quiero decir A las semifinales Es que como se cumpla Ay por favor Decidme en los comentarios Qué opináis Sobre este partido Quién creéis Que merecía Ganar este partido Si pensáis Que Colombia Merecía más Si pensáis Que Chile Debería haber marcado Gol antes De los goles Anulados Algunos pensáis Que ha sido robo En mi opinión No ha sido robo La verdad Y chicos Para despedir este vídeo Quiero que me digáis De verdad En los comentarios Si preferís Esta manera De reaccionar A estos partidos De la Copa América Y ojo también Que si os gusta FIFA Street Ay si os gusta FIFA Street Se van a venir Cosas de FIFA Street Y la Copa América Muy pero que muy pronto Y nada chicos De verdad Si os ha gustado Esta manera De hacer Este reaccionando De verdad Apoyad a muerte Este vídeo Y además Y lo dice chicos Enhorabuena a Chile Y enhorabuena también A Colombia Que sinceramente Si han ido De la Copa América Sin encajar Ningún gol Han encajado Los penaltis Evidentemente Pero se van Sin encajar un gol O sea La verdad es que Tiene muchísimo mérito También Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Yo me despido Me voy Adiós